Tienes que admitir que todos nos ilusionamos con la aparición de estos talentos peruanos. ¿Pero qué ha sido de la vida de estos jugadores que pintaban para cracks? Hernán Inostrosa, más conocido como el Churrito Inostrosa, mostró lo calidoso que era desde la División de Menores de Alianza Lima, para luego ser parte de la Sub-20 allá por el 2013 en Argentina. El problema fue a su regreso a Perú. Después de estar en la Primera División de la Liga de Bélgica, el Churrito pasó a equipos como la San Martín, Juan Aurich y Melgar, del que salió en el 2021. El Churrito era recurrente en las portadas de espectáculos. Además, el mediocampista fue denunciado por agredir a un vigilante y se dejó ver en varios tonos con amigos cuando estaban prohibidas por época de Covicho. Se supo que en 2022 jugó por segunda división. Raymond Manco. Es difícil no mencionarlo y recordar esta penosa escena después de una tremenda tranca. Raymond Manco brilló siendo parte de los Jotitas, la selección sub-17 que clasificó a la Copa Mundial Corea del Sur 2007. Por su talento, Manco jugó en el PSV de Países Bajos, pero su vida de escándalos pudo más. Paseó su fútbol por Catar y México también, pero fue retirado por indisciplinas. Yan Deza. Tras su gran desempeño en el Sudamericano Sub-20 de Argentina en el 2013, las ofertas de clubes europeos no se hicieron esperar. Sin embargo, sorprendió que deje el MSK Silina de Eslovaquia para fichar por la San Martín, club del que fue separado y mandado a reserva por indisciplina. Los excesos, mujeres y denuncias por agresión embarraron su carrera. En el 2014 firmó por un equipo de Europa, pero no volvió a su club y se quedó en Lima, sacándole canas verdes a los dirigentes del Montpellier. Actualmente ha sido fichado por Cienciano y espera lucirse para ser convocado por Reynoso. Beto Da Silva. Podemos decir que el 2015 en Sporting Cristal fue el año del joven jugador, tanto así que voló a Europa y meses después fue convocado por Ricardo Gareca para la selección peruana. La hinchada ya lo veía como el relevo perfecto de Paolo Guerrero, pero nuevamente solo fue una ilusión. Las lesiones no le permitieron lucirse en el PSV, ni en Gremio de Brasil, ni en Argentinos Juniors de Argentina, Alianza Lima, tampoco en Lobos Guap de México, ni en Deportivo La Coruña de España. Actualmente está en la César Vallejo. Cristian Benavente. En el 2019 el chaval tenía un valor de 6 millones de euros y era fichado por el pirámides de Egipto, pero este monto fue bajando llegando a descender a 1.5 millones. Eso sin mencionar que fue parte de la cantera del Real Madrid, como no se iba a ilusionar la hinchada. Así, estuvo de préstamos en el fútbol de Inglaterra y Bélgica para que en el 2022 llegue al cuadro victoriano y a pesar de tener una irregular temporada, fue renovado para este 2023. Hace poco viajó a España para ser operado de la rodilla. ¿En algún momento podrán renacer estas promesas del fútbol peruano? ¿A quién añadirías a esta lista? No te olvides de dejar tu me gusta y comentario, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.